Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Perla, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer un video de 50 cosas sobre mí para que me conozcan un poquito. Mi nombre es Perla Paola Pérez Pérez. Perla, Paola, Pérez, Pérez. O sea, todos inician con Pérez y durante el colegio, durante el liceo, durante la escuela, me decían 4 Pérez por las iniciales de mi nombre. Yo los entiendo, pero lo que no entiendo es lo siguiente. Me preguntaban, señores, como, tu papá y tu mamá eran primos, ¿por qué tú tienes el Pérez dos veces? Y yo me quedaba como que... No, o sea, no, por favor. Tengo 22 años, mido 5'2". La última vez que me pesé, pesaba 61 kilos. Se supone que para mi estatura, tengo 2 libras de más, pero realmente yo no me veo llenita, o sea, yo me veo flaca. Para mí yo soy flaca, no sé. No sé, lo que vean, no sé la cosa rara que veo en sus ojos, pero yo soy flaca. Tengo una sola hermana. Íbamos a ser 3. O sea, sí, íbamos, digo íbamos, porque tuve un hermano, murió de 8 meses, cuando yo estaba en la barriga de 3 meses. Creo que fue así. Entonces, sí, íbamos a ser 3, pero solo somos 2. Tengo una marca de productos, Pescibel, que es esta. Y son la combinación del nombre de mío, que es la P, el nombre de mi mamá, el C, es el nombre de mi mamá, y el Bell, es el nombre de mi hermana. Pescibel, me gustan los perros y los gatos. De hecho, tengo 2 y 2. No sé si ponga fotos, tal vez sí, pero tal vez no. Me joden mucho, entonces, hombre, pero no, lo tengo, o sí, no sé, lo voy a Pescibel. Estudio Ingeniería Química, pero también quiero ser Chef. Y ustedes se preguntarán como, pero eso son dos carreras. Como que eso no tiene que ver, ¿cómo puedo ser Ingeniería Química y Chef? Pero sí, señores, aunque ustedes no lo crean, las dos carreras tienen mucho sentido. Tienen que ver, se relacionan y sí, las dos. Les prefiero estar un fin de semana viendo series, viendo películas, que irme de pieza. Mil veces, o sea, mil veces. Yo prefiero estar, a quedarme en series, viendo películas, que irme como que derrumba por ahí. Yo no, realmente no, no soy muy de esos ambientes insanos. Y eso era por un largo tiempo. De hecho, creo que voy a hacer un story time aquí en el canal de cómo fue eso, de las ventajas y las ventajas de cómo es vivir solo, siendo joven. Porque sí, soy súper joven, o sea, me mudé más joven todavía. Entonces, si les gustaría que haga un story time de cómo es vivir solo, siendo súper joven, entonces, denle like a este video. Mis colores favoritos son el lila y el blanco y el negro. Bueno, sí, me gusta Andrés. El lila, el blanco y el negro. Como que el blanco y el negro me gustan mucho para vestir realmente. Pero el color lila, que se lo voy a dejar por aquí, para el que no lo conocen, me gusta mucho como para las tomaciones, como para, no sé, soy, en este ambiente, soy muy fresita, muy, jajaja. Calcio 6. Tengo los pies súper pequeños, pero soy pequeña, señora. Creo que es muy obvio que sí. Imagínense que yo fuera pequeña con unos pies gigantes. Siempre se me quedan viendo cuando yo uso tenis, principalmente, como que, ay, ese tío es un pie chiquito. Y yo como que, obvio, soy chiquito. Hago mucha mueca. No lo puedo evitar. O sea, no lo puedo evitar. Creo que se han fijado durante todo el video, durante mis antiguos videos. Y yo soy, como que, hago muchos gestos. Así que, no sé cómo controlar eso. No, no sé, tenía 14 y 15 años. Sufrí de un acné horrible. O sea, no solo 14 y 15, fue como 14, 15, 16. Y todavía quedan secuelas. Porque eso fue muy profundo, señores. O sea, eso fue horripilante. Literalmente, se me caían los pedazos de la cara. Y no estoy exacta de maquillarme. Bueno, realmente no sé maquillarme. Entonces, si no sé maquillarme, yo prefiero no maquillarme para no ser un desastre. Entonces, he intentado aprender. Intenté hacer un curso con una profesora muy buena. Si ya ves ese video, sabe que no profesor es su culpa. Es que yo soy muy, muy, bueno, ni los hombres. Yo creo que hay hombres que saben maquillar súper bien. Yo tengo la mano como de un niño de 3 años a la hora de maquillar. Yo, yo no sé. Siempre tengo esto en la mano. Esa es una cosa sobre mí. Siempre tengo esto, esto en la mano. Bueno, y principalmente si llevo el pelo, si me gusta la Coca-Cola ni la Pepsi. O sea, ese tipo de refresco. O sea, no la marca. Aclaro, para que no me vaya a caer una demanda o algo raro. No, señores. No me gusta el sabor del refresco negro. O sea, de la soda negra. O no sé cómo le digan a ustedes. Pero del refresco negro, no sé si voy a encontrar algunas fotos y etiqueta para no tener algún problema. Para ponerla. Pero el refresco color negro, como que no me gusta. No sé si es porque tiene cafeína. Porque sí, aunque ustedes no lo crean o por si no lo sabían, ese refresco tiene cafeína. Tiene cafeína. Entonces, como bien no me gusta el café. Ni nada que tenga café. Como que... Tal vez puede ser por eso, pero... Me encanta los sabores altos. No sé qué me gusta más. Realmente... Bueno, sí. Me encantan los sabores altos. Lo prefiero por mí, sí. Prefiero los sabores altos. Me gusta pasarme mucho el cepillo. Bueno, esa es una cosa muy estúpida. Esa me gusta cantar. Aunque realmente no sé. Sé tocar el piano. Pero... Como que... Básico. Pero sé. Me gusta la playa, pero no el mar. Creo que es algo obvio. Porque... No me ocu... O sea, tengo talasofobia. Le tengo mucho miedo al mar abierto. A la profundidad del mar. Y a lo que me pueda parecer ahí en el mar. Ya sea un tiburón, una piraña. O cualquier cosa rara que pueda morderme. O hacerme sufrir. Soy súper tímida. O sea... Soy tímida horrible. Que yo a veces odio eso de mí. Pero sí, soy muy tímida. Cuando estoy... Porque ya un grupo de personas. O llevo a un lugar. Yo como que... Yo no soy extrovertida. No puedo simplemente integrarme. Yo tengo que... O sea, tener que pasar un tiempito conociendo. Para yo poder integrarme por completo. Me encanta el jugo de naranja. Me gusta dormir con corchas súper gordas. Aunque me esté muriendo de calor. Aunque yo me esté muriendo de calor. Tengo que tener esas corchas súper gordas en la cama. Obligatoriamente. No me importa si son dos. O sea... Mis fotos favoritas son... La piña y la fresa. Aprendí a manejar en un día. Sí. Tal vez ustedes van a decir... ¿Será posible? Estaré hablando mentira. Nah. Nah. Nada puede aprender a manejar en un día. Yo aprendí a manejar en un día. Sí. Aprendí a darle parada. Aprendí a dar regreso. Aprendí a estacionarme. Me encanta manejar. Pero no me encanta manejar. Es como que... Algo de amor y odio. Porque me gusta. Pero me canso. Entonces como que prefiero ir de copiloto. Pero cuando estoy manejando. Como que me la vivo. Ok. Y me enseñó a mi mamá. O sea que... Este es familia. Pero la alumna superó la maestra. Bueno, ahí no veas esto. Maluma. Mis artes favoritos son... Maluma y Batmoney. Nunca me he roto un hueso. Nunca me han internado. Soy alérgica al colorante alimenticio. No sé si ustedes van a decir como que... Esa alergia existe. ¿Cómo hacía colorante alimenticio? Bueno, sí. Hay comidas que tienen un exceso de químico. Principalmente ese. Entonces a mí se me ponen los ojos. Así como... Se me ponen como que me dieron de trompa. Y no. Nadie me dio de trompa. O se me ponen como que me picó algo. Y voy a ver si encuentro una foto para dejársela por aquí. Mi signo es cálcer. Mi comida favorita es el espagueti. O sea, no voy a decir como dice todo el mundo. De que... Ay, es la pasta. Porque no es la pasta en general. Es el espagueti. Las demás pastas... No, o sea, no. No sé cuento. Pero... El espagueti en cualquier receta. Si es espagueti... Soy muy olvidadiza. O sea, yo... Deberían apodarme Dory porque... Yo soy como Dory. De la película de Nemo. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Eh... Bueno, creo que así era. Ah... Mmm... ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De qué era que estaba hablando ahora mismo? Nah, no se me olvidaba. Pero sí. Se me olvidaba anunciar las cosas. Mi serie favorita... Eh... Me voy a mencionar una serie que es familiar. Para todo tipo de público. Por si acaso me escucha algún niño. Mi serie favorita es Familia Moderna. Pero yo tengo como que una serie favorita en cada renglón distinto. Tengo una serie favorita de mi serie. Tengo una serie favorita romántica. Entonces, mi serie favorita... Eh... De... General. Es familia Moderna. Es muy buena. Es muy divertida. Tiene mucha risa. Y... Es buenísimo para maratones. Porque es... Súper larga. Tiene muchísimas temporadas. Yo no... Yo creo que... Yo ni sé. O sea... Yo perdiera cuenta de la temporada que tiene esa serie. Y son largas. O sea... Tengo un pequeño problema de control de la ira. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto. Es pequeñito. O sea... Es pequeñito. Realmente yo me enojo un poquito. Y... Entonces... A veces como que no sé controlar eso. Debería aprender. Pero como dicen por ahí. El primer... El primer paso. Es admitir el problema. Y yo admito que tengo un problemita pequeño. Pequeño. De control de la ira. Ajá. Tengo que aprender a calmarme. Y a coger la cosa suave. Y no enojarme tanto. Soy muy terca. Y decidida. Cuando una cosa se me mete en la cabeza. A mí nadie me saca eso de la cabeza. O sea... Yo soy... Yo soy terca. O sea... Soy terca. Y soy decidida. Porque lo voy a poner del lado bueno y del lado malo. Terca. Porque cuando algo no... No debería hacerlo. Si yo digo que lo voy a hacer. A mí me pueden decir que no lo van a mirar. Yo lo hago más rápido. Y decidida. Para que cuando yo tomo una decisión. Así la tomo por mi misma. Pues... Mi salada favorita es crepúscula. No soy fan de las cosas dulces. No sé si dije eso anteriormente. ¿Será que yo lo dije ya? ¿De veras que tienes algo? A mí lo que le dije, señores. Que a mí se me olvidan las cosas. O sea... ¿Cómo? No ha pasado ni 15 minutos de lo que yo estoy grabando el video. Y... Se me olvidó. No me gusta las cosas dulces. Las cosas dulces que yo como son como chocolate y helado. Y principalmente el helado tiene que ser obligatoriamente de fresa. Que es mi favorito. O de chocolate respectivamente. Porque me encanta el chocolate. Chocolate. Obvio. Biscocho de chocolate. Helado de chocolate. Helado de fresa. Es como que todo el dulce que yo como. Soy poco fingidora. O sea... Todo se me nota en la cara. De hecho, llegó ahora mismo un mensaje. Y como que... No sé si la cara me cambió. Cuando yo vea el video. Me voy a dar cuenta. Entonces... Todo se me nota en la cara. Si estoy molesta. Se me nota en la cara. Si estoy sorprendida. Se me nota en la cara. Si estoy disgustada. Se me nota en la cara. Si tú no me estás bien. Se me nota en la cara. O sea... Yo no puedo fingir. No puedo hacer un papel. No puedo hacer un texto. Las mentiras. Y la persona es falsa. Obviamente porque dije que yo no puedo ser falsa. Yo no puedo ser hipócrita. Y no me gusta la gente hipócrita. No. No puedo. ¿Es algo malo? No lo sé. Soy muy desconfiada. Para seguir hablando del entorno de las personas. Soy muy desconfiada. Yo no confío en nadie. Yo siempre estoy como que... Estoy moca. Como dicen... Decimos aquí en las redes. Yo siempre estoy como que... Eso no me huele bien. Yo estoy como que... ¿Será? ¿Será? ¿No será? Yo soy como... Ver para creer. Palabras no hechas. O sea... No creo que me digan. No creo nada. Yo no creo nada. ¿De mi vida cambiaría el lugar donde vivo? O sea... No cambiaría el lugar donde vivo. Sino que lo cambiaría por vivir en otro lugar. Por ejemplo, en el centro de la ciudad. Porque yo siento que yo vivo muy botado. Entonces eso como que no. No me gusta. Lo único que me gusta aquí es la playa. Pero... O sea... Que estoy cerca de la playa. Pero preferiría vivir en el centro de la ciudad. O sea... De hecho, preferiría cambiar... Toda mi vida aquí. Por toda una vida cerca de la ciudad. En el centro. Preferiría simplemente en el centro. Un talento que no uso es... Es el de dibujar. O sea... Yo sé dibujar. Pero no lo uso. Yo dibujaba mucho... Conchoso. A ver. Dibujaba mucho cuando era más pequeña. Y mientras fui creciendo en la adolescencia. Pero soy muy mayosa. Soy mañosísima señora. O sea... Yo por ejemplo... Amo la piña. Esta es una de mis dos frutas favoritas. La piña. Yo la amo. Pero yo odio el jugo de piña. O sea... Yo no le encuentro mucha lógica a eso. Porque si yo amo la piña... Yo debería amar el jugo de piña. Pero no. Yo soy una mayosa. No me gusta el jugo de piña. Pero me encanta la piña. Excepto... La piña colada. Ahí sí. Pues... O por ejemplo... Otro ejemplo. Voy a poner. La manzana. A mí no me hablen de manzana. Yo no... Yo no como manzana. No me gusta. Principalmente la roja. Para nada. Más fácil me puedo comer la verde. O sea... Ustedes están entendiendo. O si no... El jugo de manzana. Yo lo amo. O sea... Yo amo el jugo de manzana. ¿Y cómo yo amo el jugo de manzana si no me gusta la manzana? Eso es ser mañoso. Y su té así. Usted también es un mañoso igual que yo. O mañosa. Amo dormir con el sonido de la lluvia de fondo. O sea... Yo cuando me voy a dormir... Muchas veces... No siempre. Pero... Pongo el sonido de la lluvia. Pongo uno que hay aquí en YouTube. Que tiene la pantalla oscura. Pongo ese. Y... A mi mirro. Soy muy olvidadiza. Esa es la última. Bueno... Yo lo dije. Yo creo que yo lo dije. Ay... No sé. Pero por si no lo dije... Sí. Soy muy olvidadiza. Me olvidan las cosas. Tengo que ir anotando, 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 anotando. Para que no se me olviden. Porque... Sí. Se me olvidan las cosas. Yo como que... Sí. Y así que el video de hoy sí les gustó. No se olviden de suscribirse, de darle like y de compartir, señores. Compartan el canal. Compartan el video. Denle like. Porque yo tenía que hacer este video presentándome, señores, porque no me conocen. O sea, ustedes saben algunas cositas de mí. Las personas que me siguen desde mi página Pesibel, mi página de mi línea, me conocen un poco sobre eso. Los que me siguen desde mi cuenta personal, me conocen un poco sobre eso. Pero no me conocen sobre estas cosas que me había dicho. O sea, yo sé que algunas personas sí, pero no todas. No, ya se me gustó, ya sé. Ya sí.